Mucha atención, un atentado terrorista se acaba de producir en Corinto, en Cauca. Carlos Barragán, ¿qué fue lo que pasó? Catalina, hace unos minutos hombres desconocidos llegaron hasta cercanías de la casa de un exalcalde del municipio de Corinto y activaron allí una motobomba. Por fortuna, dicen las autoridades, no deja personas heridas, pero sí graves daños en una de las principales calles de este municipio, que hace apenas cuatro horas también fue blanco de hostigamientos por parte de las disidencias de Agoberto Ramos, la misma que comandaba alias Majin Buu, el hombre que fue abatido hace apenas el comienzo de esta semana por el ejército colombiano en las montañas del Cauca. Por fortuna, no hay personas heridas ni muertas en este nuevo atentado terrorista registrado en Cauca, en Corinto.